Voy a ser contigo Yo soy yo todas las noches Me traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martillo Parece ser mi castigo Vete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Ni más que eres un martillo Me gusta verme retira Sabiendo que yo no vivo Fiedad, credencia y compasión Lobos, bolas y aguas Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Cada iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos no más Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar No se desiguales No se desiguales Cristalinas y transparentes Sobre nuestras almas Sobre nuestras almas No hay iguales y tan diferentes No hay iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar